Bueno, seguimos aquí en Frecuencia Metalera llegó el invitado ¿Cómo anda caballero? Fresco, como dicen ustedes Está fresco afuera Preséntese por favor acá a la cámara a toda la gente Un saludo a toda la gente que está al otro lado los que están acá también Mi nombre es Marino Soy vocalista de la banda venezolana Guerra Santa y bueno, estamos acá esta noche para compartir con todos ustedes una linda nota Te comenté así fuera de aire que hay gente que está en Valencia creo que está Jonathan de Rebeldes de Acero Un saludo a Jonathan A toda la gente de Acero Siempre hacen el aguante Gracias, un abrazo a todos ¿Hace cuánto que estás acá? 2017 Previamente había venido desde el año 2010 a hacer conciertos, el primer show de Guerra Santa acá en Argentina fue en Bariloche en 2009 en el festival Rock A Who allí tocamos con con Tren Loco hicimos de Bariloche hacia acá capital seis fechas y de verdad fue una experiencia muy linda después volvimos en dos ocasiones más tocamos en el teatro acá atrás en la avenida Rivadavia hicimos los dos discos anteriores de Guerra Santa acá en la nave de Rosenberg y ya había una afinidad por la manera como se vive el metal acá y bueno una decisión poco fácil pero necesaria ya tenemos acá casi cuatro años y han sido como un rejuvenecimiento en tiempos muy complicados que pasamos allá y bueno ahora estamos acá no está fácil pero estamos en pie seguro 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 la banda siempre estuvo en la misma formación estuvo cambiando en este tiempo que estuvieron acá que estuvieron allá si bueno fíjate por la banda han pasado muchos músicos creo que la banda en nuestra tierra en Táchira al occidente de Venezuela fue escuela era muy divertido tocar allá porque siempre teníamos músicos en la banca esperando vamos a aclarar porque por ahí la banca que habían pasado por la banda pero siempre estaban ahí y a través de los años han pasado muchos amigos que a veces ha sido muy difícil mantener por circunstancias de trabajo de familia de viajes en estos tiempos con la diáspora más complicado aún pero seguimos siendo grandes amigos que están esparcidos en muchos lados Canadá, Panamá, Colombia Chile luego cuando se tomó la decisión de venirnos acá a Argentina nos vinimos cuatro músicos de los cuales uno tuvo que regresar prematuramente por un problema familiar y es muy difícil llegar a un país desde cero a intentar hacer música cuando la prioridad no es tocar sino comer claro y allí se fueron complicando muchas cosas varios de los músicos bueno o tocabas o y pagabas el alquiler igual acá no te creas que los músicos argentinos también están salvados sí, bueno me imagino me imagino vos te habrás dado cuenta que acá muy pocos son el grupo que digamos que viven de la música y demás es complicado de hecho esa no fue la intención sabemos que estamos en Latinoamérica y vivir de la música es algo muy arriesgado de pensar sabemos que hay que laburar laburar fuerte y la música es como ese changrilá o ese equilibrio que uno tiene para botar muchas cosas que a veces se da la oportunidad de poder llegar al público llevar un mensaje y bueno estamos en eso la banda ahora en diciembre cumple 30 años de carrera no hemos parado nunca y estamos pasando esta pandemia no paramos y creo que ya no vamos a parar hasta que llegue el momento de que se acabe el cuento y bueno ya sea otra cosa y quede la historia yo lo que veo decime vos si me equivoco cuando estábamos hablando también antes de empezar la nota cuando se hizo el festival Another Place el Venezuela Metal Fest exactamente yo lo que veo que toda la gente que vino de Venezuela como que están todos conectados se conocen algunos ya de antes por ahí tuvieron el contacto que los hizo llegar a Argentina porque conozco mucha gente que es así no solamente familiares sino amigos che mira yo estoy parando en tal lado está así la situación venite para acá que no sé se ayuda mucho entre ustedes con el tema de bandas es acá que se da eso o en Venezuela pasa lo mismo a ver a veces a los que están fuera de Venezuela pues por supuesto se preguntan Venezuela y metal como es la movida en Venezuela un país caribeño con influencias musicales totalmente tropicales donde el metal tiene una cavidad en un porcentaje muy ínfimo y el underground es muy underground aunque haya público aunque hayan locales aunque hayan productoras Venezuela en otrora fue un punto importante para las giras suramericanas de importantes bandas pero bueno son otros tiempos pero la raíz de la gente del venezolano pues siempre se ha mantenido y en este caso estamos tenemos una importante camada de venezolanos acá en Argentina la gran mayoría de laburantes gente de bien y siempre está eso de tratar de ayudarnos de la mejor manera no escapa a ello la música de hecho el festival que estabas hablando fue el Venezuela Metal Fest en su segunda edición que se realizó en The Old Place que presentó un cartel solamente de bandas venezolanas fue una noche muy especial casi 300 personas se juntaron en un local y se vivió esa jerga venezolana que a veces tanto extrañamos por supuesto es nuestra tierra nuestra manera de ser y la pasamos muy bien fue una noche espectacular lamentablemente llegó la pandemia y ya los demás las demás ediciones del festival se han hecho en streaming pero siempre está el contacto del venezolano cómo estás cómo te va cómo va el laburo dónde estás parando cómo está la salud la familia y de verdad bueno la gran mayoría hemos venido acá a sumar y a salir para adelante a pesar de todo a pesar de todo es complicado irse de digamos de tu lugar donde te criaste y demás y por más que sea el mismo idioma digamos se nota el cambio cultural y demás o no el tema de no sé la comida por ejemplo por ejemplo digamos desde eso pero creo que el venezolano siempre tiene la particularidad de adaptarse a las situaciones además que Argentina es un país de verdad muy hermoso en todo su contexto hemos tenido la fortuna de conocer la mejor gente de Argentina solamente palabras de agradecimiento al pueblo argentino porque hemos sentido un aguante pero importantísimo en todos aspectos del laboral musical familiar y bueno la idea es seguir para adelante y ya estamos en este país que nos hizo suyos y es nuestra tierra la cual merecemos mucho respeto y mucho cariño con respecto cuando estuviste laburando acá en la nave de Osberg ahí en Ayacucho entre Corriente y Lavalle no sé si estuviste si estuviste laburando con Manta o con Martín Toledo o con los dos con ambos con ambos con ambos tuve la oportunidad de primero quien nos llevó allá fue Facundo Coral ahora guitarrista de la banda y productor el otro día estuviste en la presentación del nuevo disco hay mucha camaradería de hecho nos conocemos hace muchos años en Venezuela salud están haciendo la verdad lo que no se ve el tras cámara si no no esto es fuera de cámara está saliendo caídicas bueno te decía y él fue el que nos llevó a la nave allá empezamos a trabajar lo que fueron el disco La Sombra de un Bufón y La Guerra Apenas Empieza se hizo una buena amistad con Martín y con con Manta y todo el equipo en ese momento después dio que en 2017 cuando ya vine acá a vivir pues ya había hablado previamente con Toledo y había alguna posibilidad de laburo en ese momento cuando llegué a Argentina estaba fui a la nueva sede de la nave y estaba el tole como es con una carretilla con cemento y ladrillos y guantes che ahorita no te puedo atender claro está bien está bien si estaban modificando el hecho fue que par de semanas después empecé a a laburar en la nave y me enganché en la gira de Huff y Barilari claro si la habían hecho en ese momento como plomo como Roddy desde servir este té mate llevar a tarima amplificadora un laburo un laburo fuerte pero me dio la oportunidad de viajar por muchas ciudades de Argentina en esa importante gira conocer grandes amigos y por supuesto eso conllevo a traer mi familia meses después y bueno no hemos parado de laburar si bien yo ahora estoy como freelance pero siempre hay laburos con la nave con Icarus han sido unos grandes amigos de verdad para para ir cortando un poco la nota te parece si escuchamos un tema de la banda por favor sin decir adiós y después seguimos con la nota acá esta noche en Frecuencia Metallera en Frecuencia Metallera Te fuiste sin decir adiós dejaste silencio y un roto corazón la noche interminable va una tras otra en cautiverio es cruel la soledad ya nada volverá a ser igual miro atrás es hora de reflexionar habrá oportunidad hay que aprender a esperar por las voces que callaron otras miles gritarán habrá un lugar para volvernos a juntar y gritar a todo pulmón que somos libres triunfamos la evolución la evolución nos encerró en nuestro propio ego nada importó el precio es tan alto que vidas han pagado cada grave error si besarte es un arma letal y abrazarte es llevarte al más allá habrá oportunidad de volver a empezar sabiendo que lo perdido no lo podremos recuperar habrá oportunidad de volver a caminar más despacio más humildes más cercanos más humanos jamás volverás espérame pronto nos volveremos a juntar en el más allá mucho más allá de la oscuridad te fuiste sin decir adiós dejaste el silencio y un roto corazón adiós adiós y ahí pasó sin decir adiós contanos un poco sí bueno ese es un tema dedicado a todas esas personas que lamentablemente han partido a causa del COVID acá en todos lados hemos tenido de verdad pérdidas invaluables y por supuesto a quienes partieron y a quienes se quedaron sufriendo su partida sin poderlos despedir que es algo bastante cruel pero pues esta canción deja como esos puntos suspensivos para que pues cada quien busque un poco dentro de sí y dar un poco de ayuda a los demás siempre sumar es la idea excelente me parece que resumido mejor eso la verdad el mensaje hay mucha gente como decís vos que que perdió seres queridos sin poder despedirse y o gente que no pudo tampoco o viajar de última por ahí alguien que cercano que no por ahí tampoco de COVID pero con el tema de las restricciones y demás no pudo despedirse sin duda eso y es lamentable de verdad que esta pandemia cambió mucho el antes y el después el vivir en estos tiempos hasta el abrazarse el besarse el compartir que ya ahora a veces es algo titlado de peligroso estamos creando una generación de chicos que están viviendo con miedos miedos infundados por la sociedad por los medios de comunicación y sin querer hasta por nosotros mismos entonces tal vez mirarnos un poquito hacia adentro y ver qué es lo que estamos reflejando a nuestro alrededor para tratar de resolver ciertas cosas que no van bien no, no, seguramente cuando arrancamos contaste más o menos que están haciendo algo cómo cómo se están manejando con el tema de ensayos ya que estamos hablando del COVID y demás cómo cómo sigue la banda lo que se ha hecho en este tiempo ensayos muy pocos de verdad que el reunirnos es muy poco pero sí hemos podido componer hemos podido grabar hacer inclusive videos como lo que están viendo hemos tenido la fortuna porque ha sido una fortuna de contar con miembros en la banda donde podemos grabar nosotros mismos mezclamos masterizamos hacemos los videos editamos manejamos nuestras redes sociales entonces ha sido un plus muy importante a la hora de no quedarnos en stand-by esperando a que todo arranque a que arranquen las fechas de hecho en enero de este año tuvimos la oportunidad de tocar por fin después de un año pero ahora bueno está todo stand-by y la prioridad en este momento pues es sacar el disco a finales de año y celebrar los 30 años de carrera de la banda y seguramente será en un show en vivo y bueno esperemos que volvernos a juntar de verdad que es lo que más queremos ¿cómo encuentran a la banda al que todavía no los tiene? ¿dónde están en las redes? ¿están subidos digamos los discos anteriores? sí, sí, sí absolutamente en nuestro canal de Spotify Guerra Santa como artista verificado está toda la discografía de Guerra Santa los cinco discos de la banda más ocho sencillos inclusive hay shows en vivo del live station del pasado año lo consiguen en Spotify Guerra Santa en YouTube como Guerra Santa también donde pueden tener toda la discografía además de la bibliografía de la banda y en las redes sociales como Twitter y en Instagram arroba guerra santa pzla y en Facebook nuestro fanpage guerra santa o sea que por donde nos busquen allí vamos a estar no hay otro guerra santa no, creo que sí hay otro guerra santa viste que a veces pasa sí, a veces pasa pero creo que nosotros somos los que tenemos más añitos y un poco más de o sea que son los que primero salen sí, sí son siempre los después de Osama Bin Laden pero esta guerra santa es otra guerra que no tiene nada que ver con lo bélico todo lo contrario nuestro mensaje siempre es de unión de fuerza de paz de lucha sí, de mucha lucha de no bajar los brazos nunca tal vez la guerra santa es esa que tú tienes en la cabeza cuando abres los ojos apenas te despiertas y es la lucha del día y el objetivo del día y no descansar hasta lograrlo sí, esa sí es nuestra lucha no balas canciones claro darles digamos para adelante con la música y dando un mensaje sí, bueno fíjate esta manera o este nombre de la banda se ha convertido en una manera de vivir en el caso con casi 30 años de carrera y de verdad que no no tenemos la visión de un final cercano sino hay muchas cosas por hacer muchas cosas por decir y bueno el camino es largo eso es lo fundamental porque a pesar de esto hablando en otras entrevistas durante este tiempo esto por ahí también sirve hay muchas bandas que se terminan separando por este tema y hay otras que no que al revés como que se fortalecen más y dice bueno loco vamos a ocupar el tiempo como ustedes vamos a empezar ya que no podemos salir a tocar empecemos a hacer cosas nuevas empecemos a afilar bien el diente y cuando tengamos que salir vamos a presentar algo mejor de lo que venimos haciendo y pero bueno esto como que como algunos le hizo bien y otros le hizo mal sí, sin duda a veces cada quien tiene una manera diferente de enfocar los problemas y las situaciones y bueno lamentablemente no todos pensamos igual respetamos la opinión de cada quien pero nosotros que estamos prácticamente en una segunda vida llegamos acá empezando como Rambo con el cuchillo en los dientes y llega una pandemia donde todo se cae y pone todo el mundo de rodillas donde tuvimos que reinventarnos laburar en cosas que jamás pensábamos laburar nada hay que seguir para adelante no queda otra opción por nuestra familia por nuestros hijos por nuestros amigos nuestros hermanos no podemos darnos ese lujo de rendirnos yo creo que particularmente ya 30 años en la música para decir no sabes que voy a dedicarme a lo que me da guita y la música la dejo de lado no sé creo que me vendería mis propios ideales y de mis compañeros no estaba en mente eso seguramente habrán quienes no puedan acompañarnos por circunstancias y llegarán nuevos músicos pero queda mucho por andar y verdad a esto se suma mucha gente se ha sumado mucha gente y no vemos el tiempo en volvernos a juntar a una tarima para hacer un show en vivo es vital con respecto a lo nuevo ya tienen si no lo querés no anticipes nada pero ya está digamos todos los temas que van a componer el disco está el nombre ya está digamos cómo trabajan el arte de tapa y todo eso lo hacen ustedes se lo dan alguien externo a la banda o todo lo arman ustedes todo en casa todo en casa todo en casa para que no se escapen detalles a veces cuando se delegan muchas muchas aristas de una forma pues esa forma pierde el sentido que el artista quiere por eso te decía anteriormente que hemos tenido la fortuna porque es una fortuna de poder hacer el disco nosotros mismos que eso tiene un valor agregado increíble sin duda este es un disco que hemos ido trabajando desde hace varios años desde que llegamos acá a Argentina de hecho el nombre es EXO Un Nuevo Comienzo lo hemos trabajado de forma diferente en su momento se pensó bueno será que esperamos lanzar el disco y después empezar con la promoción a lo que siempre había ideas opuestas unos a favor otros en contra pero se decidió por trabajar de la manera de sacar sencillos y así cada cuatro o cinco meses una canción nueva una canción nueva y hemos ido formando el disco ya van seis canciones seis sencillos documentados en video que eso es otro valor agregado y el disco va a tener diez canciones ya están todas compuestas las cuatro que faltan ya están dos grabadas dos por grabar pero a diciembre llegamos ya con ese ese trabajo en las manos para todos excelente entonces esperemos que antes ya se pueda liberar esto y se puede empezar a bueno ahora hay algunas fechas ahí que me estaban diciendo que se están cancelando otras por el tema de que solamente se puede seguir tocando como al aire libre no adentro de locales había bandas que habían anunciado que iban a estar y parece que no que están viendo el tema de si le permiten con menos capacidad de jante porque vamos a una realidad se está poniendo este pero en las bandas y el fin de semana ya se están abriendo otra vez cines y teatros que son cerrados si esto es un dilema si es todo como es como que a los culpables tengamos los encerraditos no lo dejemos juntarse mucho es como cuando en la primera etapa que todavía se podía ir a bares y restaurantes y no había clases o al revés que había casinos abiertos y no había clases y después pasó al revés la gente afuera en la vereda ahora bueno hace mucho frío y volvían las clases entonces siempre como que no no encajan las partes como tendría que ser el engranaje no va bien no va pero no va bien no se va a pasar claro hacemos así y volvemos para atrás y es complicado pero de seguro de seguro más temprano que tarde volverán los shows será otra realidad nos tendremos que adaptar pero lo importante de todo esto es que la música no ha parado la música nos han silenciado nos han encerrado nos han limitado nos han abrazado pero seguimos pero la música no para y no ha parado y no parará y llegará el momento en que vuelvan los recitales y esto fíjate lo importante que es hubo un tiempo no muy lejano antes de la pandemia que de cierta manera ya la gente no le daba mucha bola a los shows en vivo y no estaban apoyando mucho no pueden decir que no pero había muchos también había para elegir muchos el mismo día si a veces era complicado el hecho es que tal vez algunos no supieron valorar eso y nosotros el ser humano da por descontado hasta el aire que respira como su propiedad y resulta que nada es propio este tiempo sin shows limitados totalmente creo que que sirva para que cuando vuelva todo a reactivarse apoyemos con todo apoyemos las bandas apoyemos los shows y que el argentino vuelva a sentir esa pasión en los conciertos tal cual juego de fútbol ganando y goleando no, no hablemos de fútbol porque nos está yendo aparte ah, ahí me hiciste acordar algo ahí está porque el señor tenía que haber salido en la primera parte del programa y como hoy jugaba Venezuela y Colombia me dijo mira tengo que ver el partido no joda voy más tarde no, no fue por eso pero si no, no quiere reconocer pero bueno no estaba cero a cero el partido se empató cero a cero estaba no sé no, no qué sé yo fíjate que de la zona donde provengo de mi tierra Táchira es la zona más futbolera de Venezuela de hecho dentro de poco va a jugar Táchira con Rosario Central en Sudamericana y siempre siempre esa pasión por el fútbol y me siento muy identificado no se imaginan cuánto cuando hablan cuando sienten la manera como se vive en nuestra tierra en San Cristóbal en Táchira se vive muy lindo también entonces es como de cierta manera vivirlo un poco vivir lo que vivía allá vivirlo acá y se siente esa pasión por el fútbol que es increíble y es una mezcla porque hay cosas del fútbol que se llevan a la pasión también de lo que es la música acá el tema de los recitales y todo eso los cánticos claro por eso hablaba del público argentino que es tan increíble nos dicen bandas internacionales que cuando vienen a Sudamérica tienen que pasar por Argentina por la pasión del público de verdad que en los shows multitudinarios es increíble ver la masa humana como una ola que baila que de verdad que es impresionante es algo único me parece que inclusive en Europa no se viven los conciertos de esa manera creo que es muy único del argentino y eso es algo que nunca se debe perder nunca se debe perder esperemos que vuelva con más fuerza cuando vuelva después de la pandemia así va a ser repetinos de nuevo donde escuchan a la banda y lo nuevo como se llama y cuando se vaya ya se puede ir viendo cosas los nuevos son hace rostros exactamente sin decir adiós más sin embargo en nuestro canal de youtube guerra santa pueden conseguir toda la videografía los más recientes los seis sencillos que hicimos acá en Argentina que van a formar parte del disco éxodo nuevo comienzo inclusive pueden conseguir allí dos live stations que hicimos que se han presentado en diferentes conciertos de streaming que por esta época han sido muy muy comunes también los pueden conseguir allí en nuestro canal de youtube en spotify toda la discografía de guerra santa en redes sociales nos pueden conseguir en el fanpage de facebook guerra santa y en twitter y instagram arroba guerra santa bzla así que ahí estamos siempre vamos a estar cualquier comentario cualquier que se yo ahí nos contactan nos escriben y siempre nos van a tener allí a mano muchísimas gracias por tu tiempo y nos despedimos con otro tema no sé si de los nuevos pero vamos a escuchar para finalizar a la banda del señor marino guerra santa muchísimas gracias locos esto está prohibido pero bueno ahora no suerte mañana con la vacuna gracias que te vaya bien y te tenemos en cualquier momento de vuelta allá con el con el disco en la mano en agosto sale otro sencillo y en diciembre el disco así que pendientes gracias chau chau estamos escuchando en frecuencia ahora a la banda frecuencia perdón en frecuencia metalera vamos a escuchar a guerra santa ahí estamos ahí estamos